Sí, así es, dándole la bienvenida a los chicos acá en el predio denominado La Hoya, atrás de la cancha principal. Gracias a Dios contamos con gran cantidad de chicos, algunos nuevos, y la mayoría que han venido otros años. La propuesta es pasar un rato aquí al aire libre y después trasladarse a La Pile, ¿no? Así es, vamos a estar acá de 9 a 10 de la mañana, a lo mejor un poquito más, y ya nos vamos para La Pile, allá hacemos la colación con jugo y más citas, y después ya empezamos con un ratito de natación y actividades acuáticas hasta el mediodía. Muy bien, hoy comienza, se extiende de lunes a viernes, ¿no? Sí, de lunes a viernes de 9 a 12 y hasta el 8 de febrero. La verdad, siempre reemocionado porque muchos chicos grandes que tienen 13 años, 14, que siguen eligiendo venir a la colonia, levantarse temprano, la verdad que eso nos enorgullece un montón. Nosotros, bueno, justo nosotros hace 8 años que estamos, y bueno, hay chicos que vienen de los 3 años y son grandes y les gusta venir y eso la verdad que habla muy bien de que, bueno, por ahí no duermen hasta tarde y están acá haciendo alguna actividad. Están en el club, papá. Están en el club, que eso es impagable, digamos, y después a la tarde también se hacen, primero que acá se hacen amigos de todos chicos de otras escuelas, y después que en el club están ahí, hacen picnic, y eso es re lindo, la verdad que uno que lo vivió de chico es hermoso. ¿Todavía hay alguna vacante para si alguien por ahí no tuvo tiempo de inscribirse o estuvo hasta último momento o ya está cerrado? No, todavía hay vacantes, sí. Igualmente nos sorprendió la cantidad de chicos, la verdad, porque teníamos pensado menos. Así que en ese sentido re bien, pero sí, sigue abierta las inscripciones. ¿Quiénes son los más chiquititos que están? Hay nenes y nenas que es la primera vez, como decían ustedes, que vienen, ¿cómo justamente se adaptan en estos primeros momentos? Sí, por ahí los más chiquitos son a partir de los tres años, y lo que hacemos estos primeros días son juegos para que se conozcan, que se vayan presentando, pero enseguida en uno o dos días se hacen amigos de todos. ¡Gracias!